Para todo el país, uniendo cada departamento de Colombia, desde la capital del eje cafetero. Este es el informativo nacional. Dirige Feivir Beltrán. Continuando con las noticias, avanzamos con la información en el día de hoy en el informativo nacional. En Colombia se desarrolla la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo. En esta asamblea el gobierno nacional busca mecanismos que le permitan a nuestro país y a la región salir de la grave crisis ocasionada por la COVID-19. Desde la ciudad de Bogotá, Liz Castrellón nos tiene el informe. Un hito histórico marcó la cumbre llevada a cabo por la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo en Colombia, en donde uno de los temas principales ha sido la pandemia del coronavirus. Pandemia que ha dejado estragos inigualables en América Latina. Por esto, el presidente Iván Duque resaltó el espaldarazo de la Asamblea del BID en la recuperación económica y social de la región. El mensaje es que aún en medio de las adversidades que trae una pandemia, el BID sigue estando presente, sigue siendo relevante y tiene una gran capacidad también de presentar herramientas políticas e instrumentos para atender a las necesidades de los países. Otro de los logros anunciados fue el préstamo por 500 millones de dólares que el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, firmó para avanzar en la digitalización del sistema judicial en Colombia en aras de potenciarlo y agilizarlo. Definitivamente así podemos avanzar en lo que es la modernización de la justicia. Cuando hablamos de modernización, eso es lo que queremos llevar a todas las personas. Dicha inversión tiene como objetivo buscar mayor eficiencia en el desempeño de la rama judicial y control de sus recursos en todo el país. Estará supervisado directamente por el propio Contralor General. En materia fluvial, el país también dará un giro de 180 grados y el río Magdalena será el eje central de la conectividad para la reactivación económica en medio de la pandemia. Se aprobó la política fluvial, la política que permite de alguna manera no solo trascender las discusiones que en Colombia hemos tenido de infraestructura de carreteras, saltar y dar un paso adelante en la política económica. Indudablemente esta asamblea BIT tiene una enorme importancia para el país porque contribuye a promover la inversión social, la generación de empleo y el crecimiento limpio y sostenible. Informó Liz Castregión.